No quería grabar esto, pero JJ Studio que es mi familia Lo contamos todos Esto es Ciertos y Recuerdos Con mi hermanito el K.V.E. L.H. va pa'lante hermano 2020 Nos ha matado el tiempo, dime que ha pasado con lo nuestro Todos los te quiero en los buenos momentos Han quedado en textos y recuerdos Que no quiero olvidarlos ni puedo Estoy pensando siempre en tus besos Me está matando ya esta pena Cumplo mi condena, soy un pobre preso a la espera De salir en libertad, pero dime quién me espera Si solo te tenía a ti, por eso te elegí como compañera Y ahora ya no tengo nada Tus miradas se clavaban en el fondo de mi alma Tengo cicatrices que puedes decirte Cuánto mi cora te ama Te llora la almohada, te echas de menos mi cama Pero soy yo quien te reclama No puedo ser yo desde que tú me faltas Cortaste mis alas para que ella no volara Y sin querer hacerlo Y todo se ha quedado en textos y recuerdos Quiero que estemos juntos otra vez de nuevo Y que volvamos a comenzar de cero Verte todos mis besos y mis caricias Y que seamos felices vida mía Llámame si tienes ganas de verme Que aquí me quedo yo a esperarte Piensame cuando recuerde En cuanto nos quisimos antes Las cosas cambian por las circunstancias Odio la distancia, me encanta tu fragancia Me siento tan cobarde porque no quiero olvidarte y ansias Por volver a acariciarte y besarte Te echo de menos, espero que algún día vuelvas Por si das la vuelta, dejo abierta la puerta Sueño que está, despierto y me encuentro tu ausencia Ven ya, sin ti, no puedo avanzar más Sigo tus pasos pero las huellas se borran Nunca quise ver el final de nuestra historia Fuimos un cuento perfecto Y ahora todo se ha quedado en textos y recuerdos Te quiero, tú bien lo sabes cariño mío Yo por tus besos soy un barco perdido Te quiero cariño mío Te necesito Podemos darnos Amor infinito Te quiero cariño mío Te necesito Podemos darnos Amor infinito Y darte todos mis besos y mis caricias Loil якos de ella Feliz一定要 Amor infinito Amor fin Gracias por ver el video.